y se prende tres milenios a los chavales jugando a 49 y ahora tengo que jugar en mi casa voy a tener que demostrar volver en que demostrar mi nivel y ya me metí mira estoy haciendo la cola boludo para jugar a estos pendejos yo le doy cátero a mí que se piensa me voy a poner el antimicro todo listo muchachos trabajo jugada que no me miren la pantalla porque el moco me saca cada uno que no me mató So many words are left unspoken I am still standing where the storm is This is the moment I am born in Oh, oh, oh... Esto, muchachio, drama, drama, drama Más información www.más.org